La inflación del 7% y alzas en los precios de los productos básicos aprieta a las mujeres emprendedoras y empresarias de solidaridad, así lo mencionó la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Amexme, Capítulo Riviera Maya, Liliana Bravo. Y es que dijo que si bien la inflación oficial es del 7%, la sensación al salir a las calles al realizar las compras es mayor, hay productos que han subido hasta 20% su valor. Si han subido los precios, nosotros en nuestros negocios también hemos incrementado nuestros precios de servicios y productos, si se siente, o sea, se siente fuerte cuando te hablan de una inflación del 7%, pues cuando estás en la calle y comprando y dándole, no creo que sea un 7%, o sea, insumos que te llegan a subir hasta un 15-20%, ha sido complicado, pero bueno, pues también el sector se va se va contrayendo un poquito para poder ofrecer mejores precios y no obtener alzas tan tan marcadas, pero sí se ha afectado. Con la edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares.